Noticentro 1, CMI. La Contraloría General de la República emitió varias alertas a la contratación de Micali y anunció la continuidad de la vigilancia integral. A su vez pidió cancelar definitivamente el contrato suscrito entre la compañía y el consorcio AMI. El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, confirmó el hallazgo de presuntos sobrecostos en los elementos requeridos para el proyecto de medición inteligente de energía. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por tercera vez se enredó la fecha de entrada en operación de la primera turbina de Iruituango. Así lo reveló a CMI el diputado por Antioquia, Luis Peláez. La primera fecha de encendido de la primera turbina estaba establecida para el 26 de junio, luego se pasó para el 15 de octubre y hoy, que era el día esperado para el encendido, tampoco se llevó a cabo. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Daños causados en Florida por el huracán Ian están entre los peores en la historia de Estados Unidos, dice el presidente Biden. Cuerpos de rescate encuentran devastación y muerte en el suroccidente de Florida, tras el paso de Ian. Huracán Ian llega a Carolina del Sur y provoca graves inundaciones y emergencias. Este domingo, elección presidencial en Brasil, cabeza a cabeza entre Bolsonaro y Lula. Putin anexa regiones ucranianas y asegura que serán rusas para siempre. Mientras el mundo califica el hecho de farsa y rechaza los referendos. Zelensky pide a la OTAN la anexión express de Ucrania. Rey Carlos III estrena moneda con su rostro. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Devastación. Esa es la palabra que define las zonas del estado de la Florida que fueron golpeadas por el poderoso huracán Ian, que literalmente arrasó ciudades. Las autoridades prevén que el saldo de víctimas sea, abro comillas, sustancial. Según el balance parcial, al menos 21 personas perdieron la vida. Calles completamente destruidas o transformadas en canales de aguas turbias, embarcaciones tiradas al suelo como simples juguetes y estructuras desaparecidas hasta sus cimientos, ese es el panorama de la abrumadora devastación causada por la fuerza del huracán Ian en el suroeste de la Florida, donde el paisaje de árboles derribados, señales de tráfico caídas y localidades completamente destruidas son la constante. Aunque la ira del fenómeno meteorológico golpeó con especial fuerza a Fort Myers, una ciudad tranquila de unos 83.000 habitantes que recibió de lleno el impacto de Ian como un huracán de categoría 4 con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. De hecho, solo fue en cuestión de horas que la mayor parte de las instalaciones de sus playas desaparecieron en la tormenta y la subida del nivel del agua empujó a decenas de barcos pequeños hasta las calles del centro. Por ejemplo, el popular muelle de Fort Myers quedó reducido a sus cimientos como buena parte de la playa. Punta Gorda, un pequeño pueblo costero, también estuvo ubicado en la trayectoria del huracán y allí miles amanecieron sin energía eléctrica y parte de la zona quedó destruida. Los daños provocados por Ian podrían costar a las aseguradoras hasta 47 mil millones de dólares y afectará el crecimiento de Estados Unidos según las primeras estimaciones. El Centro Nacional de Huracanes reportó que Ian tocó tierra cerca de Georgetown, en Carolina del Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora. La ciudad de Charleston es ahora una de las más afectadas por las inundaciones. El presidente Joe Biden aprobó una declaración de emergencia para el estado de Carolina del Sur. El huracán Ian tocó tierra este viernes cerca de Georgetown, en Carolina del Sur, acompañado de vientos de hasta 140 kilómetros por hora y tras arrasar zonas de Florida. Su paso cerca de Carolina del Sur ya había causado inundaciones y poderosas ráfagas de vientos que azotaron la ciudad de Charleston. El Centro Nacional de Huracanes también alertó sobre una marejada ciclónica potencialmente mortal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la declaración de emergencia en el estado de Carolina del Sur. Estas medidas buscan disminuir o evitar la amenaza de una catástrofe en los 46 condados del estado. Biden también manifestó que Ian es probablemente entre las peores tormentas en la historia del país y agregó que llevará meses o años para reconstruir. En este momento ya hay más de 300 mil hogares sin electricidad en las Carolinas y dos millones en Florida, de Charleston a Middle Beach, las inundaciones se agravan por la intensa marejada ciclónica. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, oficializó la anexión de cuatro regiones ucranianas y aseguró que serán sus ciudadanos para siempre, mientras Ucrania retomó otro pueblo y rodea a 2.000 soldados rusos en Donetsk. En un discurso transmitido por televisión, cargado por un tono altamente nostálgico por la disolución de la Unión Soviética, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció la anexión de los territorios ocupados de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Durante un simbólico acto en el Kremlin y en presencia de la élite política del país, Putin firmó los tratados y dio un nuevo paso en su ofensiva sobre Ucrania, haciendo caso omiso las advertencias de los gobiernos occidentales. Además, el mandatario, quien asegura no querer revivir la Unión Soviética, le pidió a Kiev conversaciones, pero afirma que Rusia defenderá su tierra por todos los medios. Y mientras Putin anunciaba las anexiones y se celebraban en varias ciudades, las tropas ucranianas liberaron el pueblo de Yampil en la región oriental de Donetsk, un objetivo importante en sus esfuerzos por recuperar sus territorios de las fuerzas rusas y prorrusas. Además, rodearon a 2.000 soldados rusos. En respuesta, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció la solicitud formal de adhesión acelerada a la OTAN. Zelensky fue contundente al asegurar que no negociará con Rusia mientras Putin sea el presidente. El mandatario señaló que su país ha demostrado su compatibilidad con los estándares exigidos por la Alianza Atlántica y que por ello puede ser adherido de manera exprés. La comunidad internacional rechazó con fuerza el anuncio de Putin de anexar cuatro regiones ucranianas. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo calificó como fraude. El presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos y sus aliados no se dejarán intimidar por las palabras o amenazas del presidente ruso Vladimir Putin, subrayendo que nunca reconocerán los territorios ucranianos que Moscú se intenta anexar. La Casa Blanca también anunció que los aliados del G7 están de acuerdo en sancionar a cualquier país, individuo o entidad que respalde el intento del Kremlin de anexionarse a las regiones ucranianas. La fuerte condena también fue replicada por la Unión Europea. Al socavar deliberadamente el orden internacional basado en normas y violar descaradamente los derechos fundamentales de Ucrania a la independencia, la soberanía y la integridad territorial, principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Rusia está poniendo en peligro la seguridad mundial. Mientras el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó la anexión como una operación ilegal e ilegítima, asegurando que ningún miembro de la Alianza Trasatlántica reconoce ni reconocerá ninguno de estos territorios como parte de Rusia. Estados Unidos toma nuevas represalias contra Rusia por sus acciones para continuar la invasión en Ucrania. El Departamento de Estado anunció sanciones contra funcionarios del gobierno ruso tras la anexión de cuatro territorios ucranianos, firmada hoy por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Cientos de individuos, incluidos miembros del ejército ruso y bielorruso, estarán sujetos a restricciones de visado, mientras que otros cientos recibirán sanciones económicas. Al menos 25 personas muertas y 26 heridas dejó un ataque con misiles rusos contra un convoy humanitario en Saporilla, en el sur de Ucrania. El jefe de la administración militar de esa región informó que el convoy humanitario se dirigía a los territorios temporalmente ocupados. Hasta el punto llegaron equipos de rescate y médicos. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, realizará una gira por América Latina y viajará a Colombia, Chile y Perú a partir de la semana entrante. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizará del 3 al 7 de octubre una gira por Latinoamérica que incluirá paradas en Colombia, Chile y Perú. Según el Departamento de Estado, la primera parada será en Colombia, del 3 al 4. Se reunirá con el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leiva, en donde tratarán temas como la extradición, la seguridad, migración y el medio ambiente. Después Blinken irá a Chile el 5 de octubre, se reunirá con el presidente Gabriel Boric y la canciller Antonio Rejola. Y la última parada de la gira de Blinken será en Lima, Perú, el 6 y 7 de octubre, para encabezar la delegación de los Estados Unidos en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Un incendio desatado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay quemó más de 8.500 urnas electrónicas, cuando el país sudamericano se encuentra a sólo dos meses de las elecciones primarias que definirán los candidatos a las presidenciales para el 2023. Más de 20 camiones y 300 bomberos fueron desplegados para combatir las llamas que quedaron controladas luego de seis horas de labores. Las autoridades aseguran que investigan el origen del siniestro y que buscan a varios funcionarios del organismo en medio de suspicacias y denuncias de sabotaje de sectores políticos locales. Al menos 19 personas murieron en un ataque suicida contra un centro educativo de Kabul. La mayoría de las víctimas eran adolescentes que rendían exámenes para el ingreso a la universidad. Nadie reivindicó el ataque de inmediato, pero el grupo de Estado Islámico principal rival del Talibán libra una campaña de violencia que se ha intensificado desde que el gobierno talibán tomó el poder en agosto de 2021. Fue presentada la moneda que tiene la imagen del nuevo rey, el rey Carlos III. La fábrica de Royal Mint indicó que las monedas de 50 peniques entrarán en circulación en cuestión de semanas. En ellas está grabado el rostro del monarca mirando hacia el lado izquierdo, el opuesto al que durante siglos han mirado los monarcas que lo precedieron. Además, al contrario de lo que ocurría con la reina Isabel II, el nuevo soberano Carlos III no lleva corona. Google anunció importantes mejoras en su aplicación móvil de reconocimiento de imagen llamada Lens, que ahora es capaz de realizar una traducción perfecta de una imagen tomada con la cámara. Google Lens fue lanzado en 2020 como una aplicación móvil de reconocimiento de imagen que traduce más de 100 millones de imágenes cada mes. Sin embargo, hasta ahora Lens superponía la traducción sobre el texto original con bloques de colores que visualmente no eran los mejores, por lo que la gigante tecnológica anunció una importante mejora para Google Lens durante su evento Search On. Y gracias a los grandes avances en inteligencia artificial, próximamente el texto traducido aparecerá perfectamente integrado como si fuera parte de la imagen original. Y este impresionante procesamiento de imagen y de texto solo se hará en 100 milisegundos, lo que dura un parpadeo. Según confirmó Google, esta novedad llegará a finales de año y lo harán más de 70 idiomas. Muy buenas noches, vamos a hablar esta noche de un tema que le interesa a todos, las EPS. Nuestra invitada esta noche es la doctora Paula Acosta Márquez. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral EPS, se llama ASEMI. Así es. Doctora Paula, muchas gracias. Y a mí muchas gracias por esta invitación. Además me impresiona de usted, antes de hablar del tema, usted tiene tres maestrías. ¿En qué y en dónde? Y a mí yo he sido muy estudiosa. Sí. Yo soy ingeniera de la Universidad de los Andes. Cuando salí de ingeniería me metí en un campo completamente diferente. Ingeniera. Industrial. Sí. Que es la ciencia política. Entonces hice la maestría en ciencia política de los Andes. Maestría en ciencia política de los Andes. Sí. Después me fui. A estudiar una maestría en administración pública en Syracuse. Y volví a trabajar en el gobierno, que era mi gran ilusión, servir al país desde esos conocimientos de la administración pública. Y después me fui a hacer una maestría en economía en Georgetown. ¿En Georgetown? Sí, señor. Maestría. Maestría en economía. Es decir, buena parte de su vida estudiante. Buena parte de mi vida estudiante y trabajadora al mismo tiempo. Porque uno después de que se gradúe de la universidad, pues tiene que también trabajar en paralelo a estudiar. Yo a usted, doctora Paula, la conocí hace años, cuando era viceministra de Hacienda del doctor Mauricio Cárdenas. Sí, señor. ¿Me equivoco? No, 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 para nada, Yamit. Nos hemos visto en diferentes momentos de la vida, los dos. Además, gran ministro y gran viceministra. Pues gran ministro, eso sí. Bueno, hablemos del tema. La señora ministra de Salud ha dicho que ella no es partidaria de mantener las CPS, sino que prefiere el médico familiar. ¿Cuál es la posición suya como representante de las CPS de Colombia? Pues mire, Yamit, la propuesta que hace el gobierno en torno a tener un médico familiar es una propuesta que acompañamos desde las CPS. Entonces, nosotros tenemos un modelo de atención primaria, que es ese primer contacto que tenemos todos los usuarios con el sistema de salud, en donde lo que vemos es que se podría resolver un porcentaje mucho más alto de los problemas en salud que tienen los colombianos. Y eso es especialmente importante en las zonas rurales, en donde el número de especialistas, en donde los servicios de atención de mayor complejidad, pues son mucho más difíciles de conseguir. En el mundo entero, cerca del 80% de los problemas de salud se los resuelve a usted, el médico general, ese primer nivel de atención. Entonces, nosotros vemos que hay una visión compartida en ese punto con el ministerio. Acá tenemos que tener una mucho mejor atención primaria de salud. Y otro punto que también compartimos, que es el tema de prevención y promoción. Y es cómo fortalecemos todas esas tareas de promoción y prevención que empiezan, por ejemplo, desde la detección temprana de diferentes enfermedades, como la diabetes o como el cáncer. Entonces, acá es un tema de detección temprana, pero también, por ejemplo, de promoción de buenos hábitos, que permiten que como colombianos nos enfermemos menos y que además tengamos una mayor calidad de vida. En resumen, ¿usted sostiene que las EPS como sistema de aseguramiento de salud son absolutamente indispensables? Yo sostengo que son absolutamente indispensables para poder continuar avanzando en esto que tenemos en Colombia, que es un modelo que, evaluado de diferentes formas, tiene unos resultados increíbles. Tiene un resultado, por ejemplo, que es la protección financiera de los hogares. Cuando alguien se enferma en Colombia, cuando mi mamá tuvo cáncer, no tuvimos que salir a vender la casa o hipotecar alguna propiedad para poder cubrir ese tratamiento. Y así le pasa a todas las familias colombianas, independientemente de si están en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. Independientemente de si son colombianos o si son migrantes venezolanos que han llegado, tienen acceso a un plan de beneficios que es muy amplio. Se lo pongo en estas cifras. El 97% de los medicamentos que están en el mercado está cubierto dentro de nuestro plan de beneficios. El 90% de las atenciones médicas está cubierto en nuestro plan de beneficios. Y es el mismo plan de beneficios para todos los colombianos. Entonces, tenemos una protección que es importante y que se refleja en eso que le decía yo, que es la protección de los hogares y el gasto de bolsillo. Colombia es el país que tiene el gasto de bolsillo más bajo de la OCDE. Ahora, doctora Paula, pero en clase de discusión, usted acepta que hay EPS que no funcionan bien. Mire, hay EPS maravillosas y hay EPS que funcionan mal. Acá tenemos una heterogeneidad del funcionamiento de las EPS. Hay unas que hacen de forma muy buena la gestión de riesgo en salud de su población. Hay otras en donde esa gestión es muy precaria. Entonces, digamos que acá, este es un sistema que ha ido evolucionando y que se ha ido consolidando y que hoy tiene muchas menos EPS que las que tuvo años atrás. En parte porque los que van quedando en el juego, Yamit, son aquellos que tienen mayor capacidad técnica, aquellos que gestionan ese riesgo en salud de la población, aquellos que están pendientes de sus pacientes crónicos y tienen programas especializados, los llaman, hacen seguimiento, buscan esas citas para esos pacientes y acompañan a la población. Entonces, uno no puede meter a todas las EPS dentro de un solo paquete, Yamit. Sí. Hace unos tres o cuatro años había unos treinta y pico de EPS y no más. Hoy, ¿cuántas hay? Treinta y cuatro. Eso no es mucho. Pues eso puede ser mucho dependiendo de la calidad. Por eso. Sí, yo creo que, digamos, este es un sistema que se ha ido consolidando. Cuando empezó la ley 100, pues no había EPS, eso fue en el 93. Sí, sí, sí. Entonces, el gobierno se inventó diferentes mecanismos para tener EPS. Empezaron unas EPS de base comunitaria. Se hizo una figura que se llamaba las EPS temporales, en donde se les dio esas funciones a secretarías de salud. Y muchos de esos inventos fracasaron en el camino y muchas de las EPS que se han ido liquidando, pues, corresponden a esos ejercicios. Ahora, hay EPS hoy que vienen del mundo cooperativo y del mundo solidario y que son muy buenas EPS. Yo tengo una, por ejemplo, que se llama COSALUD, que tiene un ejercicio muy bueno de trabajo con la comunidad. Y en donde eso que usted estaba mencionando, que dice la ministra, de trabajar con las comunidades, de llegar a las comunidades vulnerables, se hace hoy por parte de EPS. Entonces, yo creo que acá, sobre esos objetivos, que yo creo que son objetivos importantes que traza este gobierno, de llegar a esa población más vulnerable de una forma diferente, hay experiencias y hay experiencias que se están haciendo en este momento y que podemos retomar. Pero, a ver, mire, doctora Paula, ¿cuántas EPS han sido intervenidas en el último año? Mire, en este momento hay 11 EPS que están en medidas de vigilancia especial. Intervenidas. ¿Y cuántas han sido liquidadas? En los últimos tres años se han liquidado 15 EPS. Entonces, ¿usted recuerda a un ministro, yo lo recuerdo, pero no quiero mencionarlo, que decía, mire, el problema de las EPS es que hay demasiadas EPS. Entonces, dijo el ministro en ese momento, yo dejaría 10-12, no más. ¿Usted está de acuerdo? Mire, yo lo que veo es que en el proceso de consolidación, lo que uno tiene en el mundo de los seguros, piense usted en los seguros de vida o en los seguros de carro, es que no son 100 oferentes de seguros. Usted necesita tener unos grupos lo suficientemente grandes de población para poder distribuir ese riesgo. Entonces, digamos que acá hay un proceso de consolidación en donde probablemente quedarán menos actores, pero con mucha más capacidad técnica para gestionar el riesgo de salud, y eso va a ser algo bueno para el sector. Además, directora Paula, yo no es que ni defiendan ataques, sino que quiero ver su posición. ¿Qué hacer con los pequeños poblados en donde la gente se enferma, como todos nosotros en el mundo, que no tienen un adecuado servicio de salud y que tienen que recubrir a EPS, que si se extinguen, quedan virtualmente condenados a morir? Respóndame después de comercial. En defensa de las EPS, doctora Paula, ¿qué hacer con los pequeños poblados de Colombia? Mire, yo creo que ese es uno de los temas que ha identificado muy bien este gobierno y que ha puesto como prioridad. Y es cómo llevamos y mejoramos el acceso de la salud en las zonas rurales. Porque si bien cuando usted mide las brechas que hay en el sistema de salud, por donde las vea, por género, por ubicación geográfica, se han ido disminuyendo durante estos años, aún persiste. Entonces, acá hay muchas cosas. Uno, lo que estamos hablando es mejorar los modelos de atención primaria en salud. Dos, hay que fortalecer la red pública. La red pública en más de 500 municipios es el único prestador de este país. Hay que fortalecerla, hay que tecnificarla, hay que despolitizar los hospitales públicos para que realmente puedan ser eficientes. Y hay que trabajar en redes. Hay que trabajar en redes que significa que cuando el problema de una persona no se puede solucionar en ese primer nivel, pues tiene que continuar a través del sistema de salud, al proveedor o al prestador que le puede solucionar su tema de salud. Y eso es parte de lo que hacen las EPS. Las EPS conectan a todos los niveles de atención en torno a la necesidad de los pacientes, en torno a la necesidad de los usuarios. Y eso es algo que uno ve en el día a día, Yamit, le pongo un ejemplo de la cotidianidad. Uno se sienta en un hospital importante de este país, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Valle de Lili en Cali, y en la sala de espera ve representado a todo el país. Ve unas personas que vienen del régimen subsidiado, del régimen contributivo, de todos los estratos, tienen acceso a los mismos médicos, a los mismos procedimientos. Y esa es una construcción de equidad que se hace alrededor de eso, de conectar los diferentes prestadores, los diferentes niveles. Nosotros le decimos a eso la organización de las redes de prestación, y creo que eso es algo muy importante que tenemos que conservar. Pero mire, 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 doctora Paula, el productor general de este programa, nuestro compañero Jorge Cardoso, me decía, antes de iniciar la entrevista, pergúntale lo siguiente, yo, dijo él, soy partidario de acabar la CPS, y entonces yo le pregunto por qué, digo por eso, en 30 años que tienen la CPS de existencia, son muy pocos los hospitales que se han creado. La limitación clínica en los hospitales es limitadísima, limitadísima. Por eso yo sí prefiero que vayan nadie con mi casa, decía Jorge, con cierta razón. ¿Por qué la CPS no tiene una integración, esa integración vertical la limita? Pero ¿por qué es tan difícil construir más y más y más y más hospitales y clínicas para que la gente no tenga el mismo hospital de siempre? La población hace 30 años o 28, era casi la mitad de hoy, y siguen los mismos hospitales. Mire, Yamit, me encanta la pregunta de Jorge, porque toca uno de los temas fundamentales en donde nuevamente la solución no es eliminar las CPS o no eliminar las CPS. Entonces, acá hay un tema de cuál es la capacidad que tenemos como país. Colombia tiene un promedio de 1.7 camas por cada mil habitantes. No. 1.7. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿sabe cuánto es? Tener 3,3. Es decir, estamos más o menos en la mitad. No. FEDESARROYO estima que para llegar a ese promedio se necesita una inversión de 47 billones de pesos. Entonces, acá hay un tema de capacidad, pero también de recurso humano, en donde el promedio de especialistas en Colombia, de médicos y de enfermeras, es mucho más bajo de lo que deberíamos tener dada nuestra población. Entonces, dos cosas para Jorge. Uno, acá hay un tema en el cual tenemos que trabajar y es en esa oferta. ¿Cómo mejoramos la oferta? Además, cuando usted ve la oferta, está concentrada en nueve departamentos. Pero lo segundo que le quiero decir a Jorge es que la capacidad de los hospitales clínicas y de todos los prestadores se ha aumentado todos los años. Todos los años hay una ala nueva de un hospital que presta unos servicios diferentes. Colombia tiene 26 de los mejores 60 hospitales de América Latina. Es decir, ha caído todos los años creciendo la capacidad, pero todavía nos falta mucho más. Las EPS, algunas tienen integración vertical, que es tener también su prestador, pero dentro de la ley lo que se está proponiendo en este momento es eliminar la integración vertical, con lo cual habría menos capacidad de oferta por parte de las EPS y no más. Hay algunas EPS que tienen integración vertical y nuevamente, como le decía, es importante revisar esas transformaciones desde los ojos de los usuarios. ¿Qué es lo mejor para los usuarios? Tenemos que revisar ese tema, que es un tema que vendrá dentro de la discusión de la reforma, teniendo en cuenta qué es lo que prefieren los colombianos. Usuarios somos todos, Yamit. Entonces, acá hay un tema que no se resuelve con la eliminación de las EPS, que es la infraestructura tanto de personas capacitadas como la infraestructura física en la cual tiene que invertir este país. Y lo que yo quiero hacer llamado es que el 90% de la prestación en Colombia se hace a través de los privados. El sistema de salud es una gran APP, es una gran alianza público-privada. Y yo creo que de la mano de los privados podemos mejorar mucho más esa capacidad en donde Jorge se queja con toda la razón de que necesitamos tener una mayor infraestructura y también mayor personal de la salud para poder atender las necesidades de los colombianos. Hoy, en la integración vertical, hay una limitación del 30%. ¿Usted es partidaria de que eso suba mucho más? Yo soy partidaria de que revisemos qué es lo mejor para el usuario. Porque nuevamente la discusión que se está dando en este momento, que nuevamente no hay un texto, pero lo que se ha dicho es que esa integración se debería llevar a 0%, con lo cual se limitaría aún más el acceso de los colombianos a prestadores y a médicos. A ver, doctora Costa, a los colombianos nos descuentan para la seguridad de salud. La gran queja de muchos colombianos también es, ¿qué se hace esa plata? Porque en muchas EPS, que yo no sé si han desaparecido, las que actuaban así, eso era para clubes sociales, para invertir en asuntos que no tenían nada que ver con la salud. No existe ese riesgo todavía. Pues mire, yo le doy los datos de las EPS afiliadas a SEMI. Por cada 100 pesos que se dan para la prestación de servicios en salud a través de la UPC, más de 95 pesos se van en atenciones en salud. Y esas atenciones se registran una a una en un sistema de información que maneja el Ministerio de Salud. ¿En todas las EPS? En todas las EPS afiliadas a SEMI. Pero así no ha pasado. Pues yo le puedo responder por las mías, Yamil. Por las de hoy. Por las de hoy, en este momento. Pero en el pasado... Yo creo que este es un sistema que ha tenido una depuración y que eso también pasa en otros sistemas. Eso es importante y eso también hay que reconocerlo. Los jugadores que están en este momento prestando los servicios, tienen unos niveles de atención que han ido mejorando a lo largo de los años. Cuando uno mira muchas estadísticas, y le doy la que tiene el DANE de pobreza multidimensional, ellos calculan un indicador que se llama barreras de acceso. Ese indicador en este momento está en 2.2%. Es decir, 2.2% de la población se queja de acuerdo con la encuesta del DANE de tener barreras de acceso. Hace 10 años era el 12%. Entonces, esos indicadores, realmente queremos que sea el 0%. Y cada barrera de acceso es un problema real, sentido para una familia y para una persona. Pero hemos ido avanzando y hacia allá tenemos que seguir avanzando. Entonces, le decía, por cada 100 pesos, más de 95 pesos se dan atención. Y lo que tienen de administración las EPS, entre administración y utilidad, está entre el 5 y el 6%. Entonces, usted está totalmente de acuerdo con la afirmación de que no se puede destruir lo que ha sido bien construido. Yo estoy completamente de acuerdo, Yamir, en que en este sistema tenemos unos avances increíbles. Hemos construido capacidad, tenemos experiencia para resolver las necesidades de salud de la población colombiana. La pandemia, que fue esa prueba tan dura para todos los sistemas de salud a lo largo del mundo, nos mostró que el sistema colombiano tenía una capacidad increíble para poder atender las necesidades cambiantes de salud de la población, para adaptarse, para tener nuevos modelos de seguimiento de cómo iba avanzando el COVID, de atender a las personas de forma domiciliaria en sus casas, para disminuir los riesgos de hospitalización y de muerte. Es decir, este es un sistema que tiene una experiencia y una capacidad increíble, que ponemos al servicio de los colombianos y que además tenemos también la conciencia que tenemos que evolucionar. No todo es perfecto, acá hay muchos retos, hay problemas en la atención, hay problemas en el acceso, pero tenemos que entender que esto es un sistema de salud en donde tanto los resultados positivos como los resultados negativos hacen parte y son responsabilidad de todos los actores, de los prestadores, de las farmacéuticas, de los gestores farmacéuticos. Entonces tenemos que trabajar como sistema para seguir mejorando, pero no debería ser una opción volver atrás. ¿Usted ha tenido ocasión de hablar con la señora ministra de Salud sobre este tema? Sobre este tema aún no nos hemos sentado con la ministra Yamil, tuvimos un par de encuentros esta semana. Ah, pero sí. Uno en un foro en donde ella presentó unas ideas, pero aún no hemos tenido esta conversación que estamos teniendo, usted y yo, aún no se ha dado. Pero usted la ha solicitado. Claro, ya me imagínese. Claro. ¿Varias veces? Varias veces, Yamil. ¿Y no ha tenido respuesta? No he tenido respuesta, pero yo quisiera, digamos, decirle que por supuesto hay que hablar con la ministra sobre la reforma, pero también tenemos que tener un canal de comunicación fluido sobre la administración del sistema. Ese es un sistema que todos los días presta más de dos millones de atenciones, que todos los días tiene retos. Estamos ahora, por ejemplo, con el tema de la viruela del mono. Cada día hay un reto diferente sobre el cual es muy importante que tengamos esos canales de comunicación fluidos con el gobierno. Y perdóname, doctora Paula, ¿qué o si alguna excusa le ha dado la señora ministra? No, lo que nos han dicho es que son temas de agenda de la ministra. ¿Es un tema qué? De agenda. ¿Y cuánto hace que le pide audiencia? Mire, nosotros hemos pedido audiencia desde que la designaron a ella, que fue antes de empezar el gobierno. Pero nuevamente, pues entendemos que su agenda será muy ocupada y también entendemos que, pues muy pronto podremos sentarnos, vemos una apertura del gobierno para establecer estos diálogos con diferentes actores. Y como le digo, cuando uno tiene una responsabilidad tan grande como la de gestionar el riesgo de salud, la salud de 34 millones de personas, pues creemos que tenemos mucho que aportar y también muchos temas que resolver en el día a día del sistema para que salga lo mejor posible. Pero a ver, doctora Paula, siendo tan importante como es la salud del pueblo colombiano, ¿usted no ha recibido de parte del gobierno del presidente Petro ningún tipo de respuesta a su solicitud de diálogo? Aún no hemos recibido ninguna respuesta formal. El superintendente nos ha abierto un espacio de trabajo al finalizar octubre de salud. ¿El superintendente lo resurgió? Sí, esta semana concretamos un espacio de trabajo con el superintendente de salud que se dará en las próximas semanas. Ah, pero todavía... Porque, por ejemplo, le pongo un tema de estos días, el tema de los traslados. Se liquida una EPS y esos usuarios son trasladados a otras EPS. Acá hay una curva de aprendizaje. Durante los últimos tres años se han movido de EPS cerca de 10 millones de personas. Y en las medidas de vigilancia especial en este momento hay otros 7 millones de colombianos. Sí, pero el asunto es sobre esto. Cuando una EPS se liquida por mal funcionamiento, ¿se interviene? ¿Quién pone la plata? ¿El Estado? Realmente, nadie. Y eso es parte del problema. Porque cuando la EPS no es pública, sino privada, pues le quedan las deudas a los prestadores. Y ese es un problema que tendríamos que sentarnos para ver cómo, como sistema, lo podemos resolver. Usted entenderá que las EPS que siguen trabajando, pues no son las responsables de las deudas de quienes se fueron. Pero sí es nuestra responsabilidad poder atender a esos usuarios que han sido trasladados de la mejor forma posible. Y ahí también le quiero dar un dato. La Superintendencia Nacional de Salud con el Centro Nacional de Consultoría hizo una encuesta recientemente de cómo le veo a esos 10 millones de colombianos que se han trasladado durante los últimos tres años. Y la respuesta es muy satisfactoria. El 96% de las personas dice que no se quiere trasladar de la EPS a la cual fueron asignados. Y tiene unos índices de satisfacción de su atención por encima del 80%. Entonces, como yo le decía al principio, hay EPS diferentes, hay EPS que prestan mucho mejores servicios y eso también lo sienten las personas que han estado en EPS, que han sido liquidadas y que están ahora en EPS, que están en funcionamiento y que prestan los servicios. Pero una cosa que creo que los estudiantes deben estar reconociendo su honestidad es que usted acepta que sí hay EPS que no funcionan bien. Claro, Yamir. Acá hay EPS que en el pasado no han funcionado bien y que ya no están y hay otras EPS que en este momento necesitan fuertes correctivos y digamos que ese es el rol de la Superintendencia. Entonces, digamos, usted sí es partidaria. No, no sé si es partidaria, no, está mal mi pregunta. ¿Usted sí cree que debe haber una reforma a las EPS? Yo creo que tiene que haber una evolución de las EPS. Reformándolas, para que funcionen bien. Que permita hacer estas cosas que hablábamos los dos, que permita hacer mejor la gestión de riesgo, que permita hacer un uso más eficiente de los recursos de la salud y que proteja a los colombianos. Acá la discusión que queremos plantear en la reforma a salud es desde la visión de los usuarios y de los pacientes. Eso es lo que nos tiene que convocar a todos. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Vamos a tener muchas discusiones sobre muchos temas, pero pensemos siempre y pasemos esas decisiones por el filtro de qué es lo mejor para el paciente. Y cómo los actores del sistema nos tenemos que ordenar para generar esos mejores resultados en salud. Sí, sobre esto de la EPS, yo recuerdo que el expresidente López decía, cuando estaba en alguna reunión social, decía, ya tardecito, hombre, y ahora que estamos tan buenos, ¿para dónde nos vamos? Sí. Y ahora que están funcionando bien, por fin la salud, ¿para dónde nos vamos? De acuerdo, Yamin, mire, este es un sistema que ha evolucionado, que ha pasado diferentes momentos. Lo que estaba en el 93 y que empezó a funcionar no es lo que tenemos hoy y tenemos que seguir evolucionando. Entendemos el mandato de cambio del gobierno, pero también entendemos el mandato de diálogo del cual queremos hacer parte. Doctora Paula Costa Márquez, presidenta de la EPS de Colombia, muchas gracias. Y a mí, Damat, muchas gracias por este espacio. Y mire, como última palabra de la doctora Paula, señora ministra, pídale públicamente que la reciba. No, ministra, nosotros estamos acá siempre abiertos al diálogo, queremos construir y tenemos que tener unos buenos canales de comunicación por el bien de todos los colombianos. Pues, doctora Paula, que ojalá la señora ministra la atienda. Muchas gracias por su presencia y por darse esta asimitación. Muchas gracias. Y a ustedes ser evidentes por la sintonía y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1. CMI. Presidente, Petro, ministros y alto gobierno anuncian que van a cambiar al país. Prefiero que me critiquen por hacer el cambio a que lo hagan por no hacerlo, dice el mandatario. Contralor general denuncia que en contratos de empresas municipales de Cali, hay sobrecostos hasta de mil por ciento. ¿Qué pasa en Hidroituango? Diputado denuncia aplazamiento de operación sin explicación. Lanzan videos sobre supuesto renacimiento de grupos paramilitares. 500 mil millones de pesos para recuperar Hospital San Juan de Dios. Arranca el operador público de transporte en Bogotá, La Rolita. Bogotá lanza sistema para alquilar bicicletas en las calles. Arranca con 1.500 y 150 estaciones. 120 vuelos afectados por lluvias sobre el Dorado. Informe especial desde Río de Janeiro sobre elecciones presidenciales en Brasil. Adelante Lula. Devastación y muerte por paso de huracán en la Florida. Desempleo cae en el país, revela el DANE. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Durante todo el día en la hacienda Ato Grande, el Consejo de Ministros y otros funcionarios del alto gobierno han trabajado para definir la línea de trabajo de la administración Petro. Gerardo Aristizábal, buenas noches. Resultados de este encuentro. Hola Claudia, muy buenas noches. La saludo desde la hacienda Ato Grande, donde ha llovido durante prácticamente todo el día. Aquí se desarrolla el Consejo de Planeación Estratégica del gobierno del presidente Gustavo Petro. Precisamente el mandatario que se reincorporó a esta reunión a las 5 de la tarde ha manifestado que se logró un mensaje coherente, unificado, para explicarles a los colombianos en qué consiste el cambio para el cual fue elegido. La reunión en la cual fue definida la estrategia que mantendrá el gobierno de Gustavo Petro durante sus cuatro años de gobierno, comenzó a las 10 de la mañana en la hacienda Ato Grande. Allí participaron los 18 ministros y otros altos funcionarios del Estado, como el alto comisionado para la paz o el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, lo mismo que la directora del IDEAM. A las 5 de la tarde el presidente se incorporó a la reunión. Llegó desde Santa Marta, donde en la víspera presidió un Consejo de Seguridad. Y sobre las 7 de la noche dio lo que para él va a ser el legado de su gobierno. La política del cambio por la cual fue elegido el 19 de junio. El legado que queremos dejar al final de este esfuerzo, la coherencia que queremos construir en el diario, que hacer el eje vertebrador entre un gabinete diverso es el cambio de Colombia. Así que que nos critiquen si no hacemos el cambio. Obviamente también nos pueden criticar si hacemos el cambio, pero yo prefiero que nos critiquen por hacer el cambio. Así que ese va a ser el resultado final de esta reunión. Ahora, cada uno de los ministerios y cada una de las dependencias del gobierno nacional deberá trabajar para que el lineamiento y el mensaje sea unificado. La paz total, que tiene tres pilares, justicia económica, justicia social y justicia ambiental. En su declaración entregada a los medios de comunicación, el presidente Gustavo Petro insistió en que el Plan Nacional de Desarrollo será construido con la decisión popular, que debe haber movilizaciones precisamente para estructurar el cambio con el que se compromete su gobierno. Desde la Hacienda Ato Grande, Gerardo Aristizaba, Noticentro 1, CMI. Gracias, Gerardo. El gobierno acaba de autorizar un aumento en el precio de la gasolina que rige desde la medianoche. De acuerdo con los ministerios de Hacienda y de Minas, el alza en los precios de la gasolina será de 200 pesos. De esta manera, el promedio nacional queda en 9.380 pesos por galón. El precio de la CPM se mantendrá estable para el mes de octubre. El Contralor General Hernán Rodríguez hizo varias advertencias sobre la contratación en las empresas municipales de Cali. Reveló que el polémico contrato para la medición inteligente tiene sobrecostos. Durante la audiencia pública AIMCALI realizada en la Cámara de Comercio, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, emitió una alerta para evitar que se ejecute el polémico contrato entre el consorcio AMI y la empresa de servicios públicos de Cali. Quiero emitir una alerta en el sentido a que si bien es cierto no se ha producido detrimento patrimonial por ese contrato, lo que ha acontecido es que hay una suspensión, pero esa suspensión que hay respecto a ese contrato obedece a la voluntad bilateral de las partes. Si de aquí a mañana ese contrato se decide firmar, ¿qué pasa? Se firma y punto. Y ya de ese contrato, en lo que pudimos evidenciar, se pagaron pólizas por 1.400 millones de pesos. Además confirmó el hallazgo de presuntos sobrecostos en los elementos requeridos para el proyecto de medición inteligente de energía. Encontramos presuntas desviaciones en torno a los precios pactados en ítems que corresponden al suministro de equipamiento tecnológico inmobiliario que oscilan entre un 350% y un 1.900%. Y lo digo acá porque no me estoy inabitando, porque como no ha habido ningún tipo de derogación desde el punto de vista patrimonial, pues lo que estoy haciendo es advirtiendo el tema. También solicitó a otros organismos de control medidas por el proceso contractual firmado con la compañía Clarsen para desarrollar el proyecto de la Granja Solar en Mulaló, cuya inversión que pretendía hacer en Cali superaba los 90 mil millones de pesos. En esta no se ha firmado contrato, pero ya se adjudicó. Y lo que hemos podido evidenciar es una debilidad terrible en la documentación. Debilidad bastante fuerte en el tema, sobre lo cual lanzamos nuevamente la alerta frente a ese tema y pedimos la intervención de igual manera de la Procuraduría o de la Fiscalía, acorde a cómo sea el tema, para que tomen la medida frente al tema. ¿Ahí qué se va a decir? No, es que el contrato no se ha firmado. Sí, pero ya se adjudicó. Según la Contraloría General de la República, desde el pasado 21 de septiembre, cuando comenzó su intervención en Cali, se ha hecho apertura de tres indagaciones preliminares por una cuantía de 101 mil 707 millones 750 mil 355 pesos, iniciadas por presuntas irregularidades en sobrecostos en contratación de la vigencia 2022, relacionada con infraestructura energética, mantenimiento y actualización de aplicativos digitales. Es incierta la entrada en funcionamiento de la primera turbina en el proyecto de Hidroituango. Así lo advirtió al diputado de Antioquia, Luis Peláez, quien reveló además que los trabajos en otras turbinas están paralizados. Primero hubo promesa de encendido de la primera turbina para el 26 de julio, luego para el 15 de octubre y hoy, día esperado para la nueva fecha, tampoco se confirmó. La fecha iba a ser el 15 de octubre, la inauguración de la primera y la segunda turbina, pero recordemos la fecha del 26 de julio también y estamos llegando a la fecha límite y la fecha límite es el 30 de noviembre del 2022 de este año. Además de su preocupación por el nuevo retraso en la inauguración de las primeras dos turbinas, el diputado Luis Peláez hizo una grave denuncia sobre las demás generadoras. Esta orden fue impartida por el alcalde de Medellín y por el gerente de Empresas Públicas de Medellín dentro de la turbina 3, 4 y 5. Se ordenó inmediatamente parar las obras. Peláez aseguró que tiene pruebas que demuestran que el proyecto está presentando tropiezos en los últimos ajustes y confirmó que las presentaría en debate en los próximos días. Porque el informe de POIRI de 1.7 millones de dólares entrega la certeza de que necesitamos terminar cuanto antes la obra de Hidroituango y si no se entrega generaría un retraso de un año punto siete meses y eso equivale básicamente a que si no se entrega la obra rápidamente podría ser o podríamos estar en Colombia, ya no en Antioquia, abocados a un posible racionamiento de energía. ¿Qué pasa si Hidroituango no entra en operación este año? Pero si esa turbina no ingresa el 30 de noviembre eso quiere decir que EPM va a tener que pagar cerca de 150 millones de dólares y ¿qué es EPM? Todos los usuarios. Noticentro 1 CMI sigue a la espera de una respuesta del gerente de EPM. Ha causado indignación un video publicado en redes sociales en el que un hombre invita a militares de la Reserva a crear grupos paramilitares en Colombia. En todo el territorio nacional se están conformando nuevos grupos de autodefensa para defender este país. Yo lo celebro, lo apoyo y felicito a los comandos que están firmes día a día a día para defender la patria, la libertad y la democracia de todos los colombianos. Se identifica como Carlos Giraldo y miembro de las Reservas Activas de las Fuerzas Armadas de Colombia. Este video se hizo viral en redes sociales. Ninguno de los socios de ACORE por ninguna circunstancia adopta estas medidas extremas del paramilitarismo que tanto daño le han hecho a la institución militar en el pasado. En el video viral, Giraldo se refiere al uso de armas en civiles. No vamos a permitir que desarme a la población civil y a las reservas activas de Colombia. Sobre este tema también opinó Enrique Bedoya y ACORE. Mire, lo más relevante en esto es que el monopolio de las armas es de responsabilidad exclusiva del Estado y para brindar la seguridad en el territorio, para eso están las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia. Y nosotros consideramos que es injusto que a la población civil y especialmente a los socios de ACORE, que todos somos oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, se nos ponga trabas para renovar nuestro salvoconducto. Familiares de las víctimas de falsos positivos afirmaron hoy que el general en retiro, Mario Montoya, está mintiendo en su conversión ante la Justicia Especial de Paz. La diligencia de versión voluntaria donde fue citado el general en retiro, Mario Montoya, luego de haber sido mencionado por 24 militares, fue presidida por la magistrada Catalina Díaz, quien ejerció como relatora del caso 3. Las víctimas reaccionaron al encuentro con el exalto oficial. El señor Mario Montoya Uribe también ha generado algunas preguntas, más bien unas respuestas evasivas frente a las preguntas que se le ha planteado por parte de la magistratura. Durante la tarde, las víctimas a través de sus representantes tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas al general en retiro, pero dicen que no quedaron satisfechos. Uno es frente a la estructura general del ejército, cómo funcionaban, sus deberes, sus responsabilidades, sus contribuciones a las ejecuciones extrajudiciales. La información obtenida se contrastará con los informes de las víctimas, investigaciones en la fiscalía, la sala de reconocimiento, las versiones que dieron los militares y lo que durante estos dos días habló el general en retiro. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que revisará la condena contra el general en retiro, Jesús Armando Arias Cabrales, por la retoma del Palacio de Justicia. La JEP accedió a revisar la condena de 35 años de prisión ratificada en 2014 contra el excomandante de la Brigada 13 del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, como coautor de la desaparición forzada de cinco personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida en noviembre de 1985. Cabrales presentó una demanda en la que advertía que había inconsistencias en su caso, pues dos de los desaparecidos por los que fue condenado fueron identificados después de su sentencia. La JEP considera que el hallazgo de los restos de Luzmari Portela y Bernardo Beltrán y el error inicial en su identificación generan una duda razonable en torno a si estas personas salieron con vida del Palacio de Justicia y si fueron privadas de la libertad por miembros de la Fuerza Pública. El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá trabajan en un plan de manejo y protección patrimonial que permitirá llevar a cabo obras para habilitar la mayoría de los edificios del Hospital San Juan de Dios. El Complejo Hospitalario San Juan de Dios, construido hace 399 años y que lleva 21 años clausurado, podrá volver a atender pronto la salud de millones de colombianos si se cumple el acuerdo del presidente Petro y de la alcaldesa Claudia López para reconstruir este histórico lugar. Este es el estado en que se encuentra hoy el complejo, edificios que amenazan ruinas y otros que la inclemencia del tiempo y el abandono los está llevando a condiciones lamentables. Según informó la Secretaría Distrital de Salud, en este momento está en proceso la convocatoria de la recuperación de los múltiples edificios del viejo centro hospitalario. El ambicioso proyecto establece la intervención integral de 11 de los 17 edificios de mayor valor patrimonial del complejo, así como de más de 2.000 metros cuadrados de los espacios emblemáticos del costado nororiental. El solo anuncio de la recuperación es bien recibido por los ciudadanos. Así es, el municipio lo necesitamos, es una plata perdida, mucha gente necesitaba nuestro hospital y ahí es botada a balsón de nada. Ay, una bendición de Dios porque la verdad hay mucha gente que lo necesita. Es muy importante porque o sea genera empleo y también pues la salud. La reapertura del hospital San Juan de Dios sería magnífico porque el comercio de la primera volvería a renacer, volveríamos otra vez como era antes. Frente al complejo hospitalario se encuentra el también legendario materno infantil que aunque su aspecto externo es ruinoso, en el interior están atendiendo a las mujeres y sus hijos recién nacidos. Se ve así como lo ves pero por dentro está funcionando muy bien. El distrito está invirtiendo más de 500 mil millones de pesos para recuperar el complejo hospitalario y el presidente Petro ha decidido darle el apoyo nacional a este proyecto que él inició cuando era alcalde. Con 195 buses eléctricos entró en operación la empresa pública de transporte de Bogotá que movilizará a 35 mil usuarios en el sur de la ciudad. Este viernes empezó a rodar La Rolita. El primer operador público de transporte de Bogotá entró en operación con 195 buses eléctricos pese a que hay una decisión judicial en curso que podría tumbar su creación. No sean mezquinos con Bogotá. Así como ustedes han tenido oportunidad y trabajo hoy es La Rolita la que va a tener oportunidad y trabajo. Dejen de hacer lobby infundado legal mediático y político para parar La Rolita. La Rolita se respeta señores operadores privados de Bogotá. La flota se distingue por ser de color verde y porque al volante están mujeres. Nosotros las mujeres somos un poquito más cuidados así más precavidas en lo que se está haciendo. La Rolita inicia con tres rutas mañana lanzamos nuestra cuarta ruta vamos a tener 11 rutas hasta diciembre de este año. Bogotá tiene 8 mil 734 buses 1.485 son eléctricos 1.292 a diésel y a gas y 5.957 es decir el 68% de la flota todavía es a gasolina. A partir de hoy Bogotá cuenta con un sistema para el alquiler de bicicletas en las calles. Las tarifas irán desde 890 pesos diarios a 192 mil por un año. Bogotá estrenó este viernes el sistema de bicicletas compartidas. Arrancamos el día de hoy con una flota de 1500 bicicletas mecánicas en calle y 150 estaciones disponibles que prestarán su servicio entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche en las localidades de Usaquén, Chapinero Barrios Unidos Santa Fe y La Candelaria. Los bogotanos podrán usar este sistema a través de la app Team Bici. Un viaje costará 890 pesos 4 viajes diarios 9 mil 990 pesos 4 viajes diarios por un mes 31 mil 990 pesos y 4 viajes diarios por un año 191 mil 900 pesos. El sistema de Isis Públicas va a tener su propia tarjeta digamos con la que la gente lo puede usar pero también en la tarjeta tu llave que es donde pagamos los tiquetes de Transmilenio y el de transporte público de buses vamos a poder integrar el pago también. Las bicicletas contarán con un sistema de GPS para garantizar su ubicación y hacerle frente al robo y al vandalismo. La comisión accidental del Congreso encargada de seguir la situación de los manifestantes documentó que 108 personas están detenidas en las cárceles por delitos relacionados con hechos violentos en las protestas. El gobierno busca que la fiscalía no pueda procesar a los manifestantes por delitos como terrorismo. El gobierno a través del Ministerio de Justicia lanzó una nueva propuesta como parte de las medidas que se contemplan para modificar las acciones penales para las personas que participan en las marchas y terminan detenidas. El ministro propone que los manifestantes no puedan ser procesados por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir. Eliminar la penalización de la protesta social. Bogotá durante las protestas fue uno de los focos con mayores confrontaciones entre los manifestantes y la fuerza pública. La alcaldesa de la capital opinó sobre la iniciativa del gobierno. Yo estoy de acuerdo con el ministro de Justicia. Yo creo que la protesta social aún si se torna violenta y hay vandalismo pues hay que procesarla por vandalismo o por daño en bien público pero no por terrorismo. Por favor, no podemos procesar a alguien en una protesta social como se procesaba a alguien de las FARC. Precisamente en el Congreso de la República una comisión accidental le hace seguimiento a la situación de los manifestantes detenidos algunos de ellos de la primera línea. Reconocer los derechos de los ciudadanos y no catalogarlos como terroristas cuando lo que están haciendo es manifestarse. Según el Congreso son 108 personas que están en las cárceles tras ser detenidas en las manifestaciones. Todos son muy jóvenes nos encontramos en el caso de una joven en Bogotá que tiene 19 años que salió a marchar a los 17 años cuando estaba en el último año en el colegio y fue capturada privada de la libertad apenas cumplió los 18 años. principalmente los manifestantes detenidos terminan procesados por delitos como daño en bien ajeno violencia contra servidor público y obstrucción de vía pública. La dirección de la policía ascendió a más de 17 mil uniformados hombres y mujeres en todo el país. Esta ceremonia de ascensos fue liderada por el director de la Policía Nacional General Henry Sanabria más de 17 mil policías suben de rango. 5 mil 386 policías han ascendido en el día de hoy y han ingresado en el escalafón como subintendentes 12 mil 243 patrulleros de ellos mil 150 mujeres 64 comisarios nuevos 140 subcomisarios 3 mil 357 intendentes jefes y mil 825 nuevos intendentes. En el mes de diciembre se llevarán a cabo los ascensos de coroneles a generales. En Estados Unidos la devastación es el común denominador en las zonas del estado de la Florida que fueron golpeadas por el poderoso huracán Ian que ahora tocó tierra cerca de Georgetown en Carolina del Sur con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora. Calles completamente destruidas o transformadas en canales de aguas turbias embarcaciones tiradas al suelo como simples juguetes y estructuras desaparecidas hasta sus cimientos ese es el panorama de la abrumadora devastación causada por la fuerza del huracán Ian en el sureste de la Florida donde el paisaje de árboles derribados señales de tráfico caídas y localidades completamente destruidas son la constante. aunque la ira del fenómeno meteorológico golpeó con especial fuerza a Fort Myers una ciudad tranquila de unos 83 mil habitantes que recibió de lleno el impacto de Ian como un huracán de categoría 4 con vientos de hasta 240 kilómetros por hora de hecho solo fue en cuestión de horas que la mayor parte de las instalaciones de sus playas desaparecieron en la tormenta y la subida del nivel del agua empujó decenas de barcos pequeños hasta las calles del centro y aunque continúa su paso por Estados Unidos ahora tocó tierra como huracán de categoría 1 en la ciudad costera de Georgetown en Carolina del Sur acompañado de vientos de hasta 140 kilómetros por hora el presidente de Estados Unidos Joe Biden aprobó la declaración de emergencia en el estado de Carolina del Sur Biden también manifestó que Ian es probablemente entre las peores tormentas en la historia del país y agregó que llevará meses o años para reconstruir en este momento ya hay más de 300 mil hogares sin electricidad en las Carolinas y dos millones en Florida de Charleston a Middle Beach las inundaciones se agravan por la intensa marejada ciclónica en Colombia la aerocivil reporta afectación en los vuelos por las lluvias que azotan gran parte del territorio nacional de acuerdo con el reporte de la aeronáutica civil el aeropuerto El Dorado de la capital del país registra las mayores afectaciones las operaciones aéreas podrían presentar demoras significativas en las próximas horas se estima que cerca de 200 vuelos de 400 programados para la tarde y noche de hoy viernes podrían presentar demoras en promedio de 120 minutos la aerocivil anunció un trabajo coordinado con los operadores aéreos para minimizar las afectaciones a los usuarios la entidad recomienda a los viajeros permanecer en contacto con sus aerolíneas para prever posibles cambios en los itinerarios a sólo unas horas de las elecciones presidenciales en brasil jair bolsonaro y lula da silva se midieron en un último debate en el que ambos candidatos se enfrascaron una vez más en un agudo intercambio de ataques el actual mandatario busca la reelección y el líder del partido de los trabajadores y expresidente es favorito según las encuestas que le dan una ventaja de hasta 14 puntos sobre el ultraderechista pao ramírez nuestro corresponsal en brasil con la información buenas noches pao que tal compañeras saludos desde río de canero estamos en la mítica playa de copacabana y aquí pues se vive el mismo ambiente que en todo brasil muy polarizado y a la espera de los resultados en las elecciones de este domingo la gran incógnita ahora mismo ya se da por hecho que gana lula todos los sondeos indican un triunfo del candidato de la izquierda del partido de los trabajadores pero falta saber si lo logrará en primera vuelta o bien en segunda vuelta si los sondeos no se equivocan brasil se prepara para un cambio tras los cuatro años de gobierno de jair bolsonaro todas las encuestas apuntan a una clara victoria del expresidente luis ignacio lula da silva gran rival de bolsonaro y quien ya gobernó el país entre 2003 y 2010 la ciudadanía brasileña apunta algunas de las cosas que esperan mejorar en estos próximos cuatro años yo creo que sí va a ser difícil transformar el brasil que era antes diferente de esta violencia que es ahora de esta cuestión politizada que está yo creo que va a mejorar la mala gestión de la pandemia así como el aumento de la inflación y del desempleo han pasado factura bolsonaro quien tiene más de un 50% de rechazo entre la población otra de las incógnitas si finalmente gana lula es saber si bolsonaro quien repetidamente ha expresado su desconfianza en las urnas electrónicas que hay en brasil aceptará o no el resultado desde brasil pao ramírez para noticentro 1 cmi pao gracias y en el país un colegio de florida blanca santander y otro en el sur de bogotá lideran el ranking de los mejores planteles educativos de este año 2022 la firma consultora internacional col sapiens reveló el ranking de los mejores colegios en colombia durante este año 2022 en bogotá lidera a la lista el liceo campo david donde su rector define así el secreto del éxito una sana convivencia y un sistema de evaluación fortalecido a partir de las competencias detrás de los mejores colegios del país está un alto nivel de exigencia y esa exigencia y esa exigencia no es solo para los estudiantes aquí no entra el estudiante sino entra la familia y con eso nos exigimos todos para lograr los objetivos comunes que tenemos los cinco mejores colegios del 2022 según la firma col sapiens fueron el colegio nuevo cambridge el liceo campo david el colegio bilingüe diana o ese el colegio la quinta del puente y el gimnasio colombo británico la tasa nacional de desempleo en agosto bajó a 10,6% según el dane en el país hay 2 millones 600 mil personas desempleadas según el dane antes de la pandemia en agosto del 2019 la tasa de desempleo estaba en 10,8% en los años 2020 y 2021 se tuvieron registros más altos y en agosto de este año se retornó por primera vez después del covid a un nivel de 10,6% Quibdó y Baguey y Valledupar tienen las tasas más altas mientras que Cartagena Manizales y Bucaramanga los menores registros de desempleo la informalidad rural supera ya el 85% estamos hablando de un 85% de economía informal en el campo es decir de trabajadores y trabajadoras campesinos campesinas que están siendo explotados laboralmente el gobierno estudia aumentar los subsidios a la desocupación y un plan de pleno empleo y se puede contar con la cooperación internacional con empréstitos del Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Europeo de Inversiones y se puede garantizar allí el pleno empleo el DANE hoy también informó que uno de cada tres trabajadores aquí en Bogotá se encuentra en la informalidad Juan Armando Rojas Noticentro 1 CMI el presidente de Promigas Juan Manuel Rojas explicó que Colombia tiene reservas probadas de gas para ocho años y que estas podrían aumentar a once años o más siempre y cuando se siga trabajando en la autosuficiencia energética Promigas presentó un balance positivo del gas natural en Colombia al señalar que los proyectos hoy suscritos avanzan positivamente las reservas en Colombia alcanzan para los próximos ocho años sin embargo se encontró que las reservas probables alcanzan un 30% lo que significa un alza en la vida útil a once años en materia de reservas los contratos en la costa caribe colombiana y los últimos descubrimientos de ecopetrol suman a la autosuficiencia energética del país así mismo se mantienen las inversiones para el transporte a través de gasoductos donde ya se tiene una línea de más de 7 mil kilómetros Promigas al igual que Naturgas sostiene la importancia del gas en la transición energética el índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja el índice selectivo MSCI Colcap de la bolsa de valores de Colombia bajó 0,66% a 1,128 puntos la acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más subió con una valorización de 6,67% a 144 pesos la acción del grupo suramericana fue la que más bajó con una pérdida de 5,09% a 37,500 pesos la acción más negociada de la jornada fue la de preferencia al Bancolombia al movilizar más de 8 mil millones de pesos con una variación negativa de 0,95% a 28,020 pesos el dólar cerró al alza indicadores económicos en Noticentro 1 CMI la tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4,590 pesos con 54 centavos los profesionales del cambio de compra la divisa en promedio en 4,280 pesos y la venden en 4,350 pesos un euro cuesta 4,518 pesos la libra de café en Nueva York se cotizó a 2 dólares con 21 centavos el azúcar se transó en 17,67 centavos de dólar la libra el barril de petróleo WTI se cotizó en 79 dólares con 74 centavos la referencia Brent para Colombia se cotizó en 85 dólares con 56 centavos una acción de Ecopetro cuesta 2,074 pesos para el sector privado es importante contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se han trazado en el mundo un ejemplo de esto es el fondo de pensiones y cesantías por venir que desde su programa de responsabilidad social deportiva está contribuyendo a garantizar una vida sana desde hace 22 años apoya la media maratón de Bogotá ha respaldado la carrera deportiva de más de 35 atletas profesionales y hoy el equipo por venir cuenta con 12 quiero invitarlos a este año a correr la media maratón de Bogotá evento que no habíamos podido realizar hace más de dos años por esta pandemia que tan duro nos dio a todos nosotros hoy es una realidad poder volver a la calle a correr más de 35 mil corredores y atletas profesionales que nos van a acompañar a cumplir este sueño por venir los invita a correr con un propósito fundamental este año y cada uno de sus pasos se va a convertir en más de 500 mil kilómetros que los vamos a convertir por venir con un compromiso especial de sembrar más de 10 mil árboles que no solamente ayudarán a Colombia sino al planeta entero la sostenibilidad y obviamente la salud mental son parte fundamental de lo que hoy por venir quiere promover y obviamente ayudar a que se mantenga en el 2018 por venir buscó integrar el deporte con el medio ambiente y puso en marcha la iniciativa corriendo por un propósito el reto es correr 500 mil kilómetros y convertirlos en la siembra de 10 mil especies vegetales nativas que se llevará a cabo en los parques nacionales naturales que se llevará a cabo en los parques